En esta oportunidad estamos en un H100 con el problema que los precalentadores no me activan. Los precalentadores de acá no me están activando. Ahora, ¿por qué no me he estado activando? Porque este motor le habían cambiado. Este motor le habían cambiado porque era electrónico, le habían puesto un mecánico con bomba mecánica nomás. Entonces la computadora ya no ha estado trabajando. El relay de los precalentadores es ese de acá. Entonces este de relay no me ha estado activando. ¿Por qué? Porque en esta temperatura de lo que es motor, como no hay ningún sensor, la temperatura está muy elevada. Por ejemplo, acá le estamos simulando con un sensor de temperatura de aire. Pero si le dejamos como ha estado, por ejemplo, desconectados los cables, la temperatura acá se eleva a 215. Por esa razón, la computadora detectaba que no está frío y no me enviaba lo que señala el relay. Entonces le estamos simulando con ese sensor de temperatura de aire para que me baje a 31 grados. Y la computadora sí envíe lo que es el negativo al relay. Y ahí sí normal. Por ejemplo, le vamos a simular. Ahí está cerrado contacto. Cerrado contacto. No hay corriente en los precalentadores. Ya, vamos a abrir contacto. Pero ahora, mira, como está en 215 grados, no me va a enviar ese negativo. Por ejemplo, ahí está en 32 grados simulado con el sensor de temperatura de aire. No sé si se puede apreciar ahí. Ya, lo que se va a hacer ahorita para la prueba, vamos a cerrar contacto. Como está en 33 grados, está en una temperatura aceptable. Vamos a dejar que desactive todo. Y vamos a darle contacto. Ah, voy a abrir contacto por ahí. Miren. Ahí le está dando. Le está dando corriente de algo. Le canteaba. Y le va a cortar. Y ahí le cortó. Entonces, con eso le estamos engañando a la computadora para que me active y me arranque en frío con normalidad, ¿no? Porque si no, no vamos a poder arrancar y vamos a dañar quizás otras cosas, como el arrancador, todo eso. Pero, la falla importante es que la computadora detecte la temperatura del motor, ¿no? Porque detectaba demasiado alto, 215, 220 grados. Y eso, eso era un problema, ¿no? El relay del precalentador es eso de acá. Entonces, esto de acá vendría a ser lo que es corriente. Acá, corriente directa. El de acá, este terminal de acá, va a ir a lo que es este, para allá, a los precalentadores. ¿Ya? Este, este es el relay del precalentador. Va a trabajar acá, en esta parte de acá, en esta patita de acá, como se puede apreciar ahí. Este de acá, vendría a ser lo que es la corriente que viene de uno de estos fusibles de acá. ¿Ya? El otro terminal grueso, o sea, este de acá, va a ir a lo que es el precalentador, los precalentadores. Los cuatro precalentadores que tiene allá el motor. Entonces, faltaría los que activan a este relay, ¿no? Este terminal de acá, viene directo de la compu, de la computadora. Está controlado por la compu, este terminal de acá. Vendría a ser, si nos ponemos ahí, vendría a ser ese de acá. ¿Ya? Eso de acá. ¿Qué dice acá? 80 y... 85. Y el 86, viene de un fusible de estos dos de acá. Estos fusibles de acá, alimentan acá. Entonces, corriente directa de un fusible grande. Los que controlan acá, es corriente de contacto, viene acá. Y el control de lo que es negativo, viene de la compu, a este terminal de acá. Este es el relay del precalentador, es de un H100. Espero que les ayude bastante. Será hasta la próxima. ¡Gracias!